Ese tipo no ha dejado de mirarte en toda la noche. Salgamos de aquí. ¿Qué es lo que tiene de especial? Cuando siento su amor, estoy en la cima del mundo. Hay cosas que no sabes. Hola, oficial. Me temo que me perdí. Cosas que superan tus peores pesadillas. Soy inocente. No crees en esta porquería, ¿cierto? Está en todos los periódicos, Ted. ¡Ten! ¡Monita! ¿Cómo llegó su nombre a la lista de sospechosos? Quiero ir a verte. Esperaba que dijeras eso. Este caso se trata de capturar a un monstruo. Damas y caballeros, yo soy ese sospechoso inocente. Estás caminando sobre hielo delgado, amigo. Los medios condenaron a Ted antes de entrar en la corte. Yo estoy amordazado y tú no. Me pregunto si lo hizo o no. Soy más popular que Disney World. ¿Es cierto que hiciste esas cosas? Absolutamente no. Ted Bundy durmiendo con el asesino. Espera a que vuelva a planear mi fuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!